Pero la verdad es que cada vez hay menos mujeres en carreras con la ingeniería y es un tema muy preocupante porque la presencia de la mujer siempre nos enriquece, nos enriquece en la vida y nos enriquece mucho más en la ingeniería. En las mujeres es más sangrante todavía esta situación, no sé si es por educación en las épocas tempranas de la educación, las niñas en primaria, la niña secundaria que quizás no se les incentiva lo suficiente. Tengo que deciros que colaboramos y apoyamos intensamente a la asociación Amit Aragón, asociaciones de mujeres investigadoras y tecnológicas que tienen una iniciativa muy bonita de una ingeniera en cada aula y que van recorriendo los colegios para explicar lo que son las carreras tecnológicas para animarles a que la conviertan en una vocación y en una profesión futura. Se está gastando a veces mucho en macroestructuras administrativas o en ministerios de igualdad o en políticas completamente inútiles. No podemos ser un país de servicios y exportar a nuestro talento fuera y luego recibir pues todo en inmigración ilegal que nos está aportando problemas sobre todo. Es decir, vamos a ver si nos centramos.